bienvenidos al tarot del girasol hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía bueno pues estamos ya en la segunda semana de diciembre diciembre el mes de los milagros acuérdate de pedir y bueno pues vamos a dar inicio a tu lectura de exparejas correspondiente perdón a la segunda semana del mes de diciembre vamos a ver cómo está evolucionando la energía de tu personita especial que está sintiendo que está pensando que está haciendo que le impide estar a tu lado vamos a ver qué está pasando en su mente en su corazón esta lectura es para el signo de capricornio así que si tú eres capricornio solo una ascendente te invito a quedarte conmigo durante esta sesión también si tú eres nuevo en mi canal también te invito a permanecer te aseguro que te va a gustar son lecturas muy detalladas te doy mucha información pero también te invito a que busques tu lectura correspondiente a la primera semana del mes de diciembre porque esa lectura es extendida en esa lectura yo te doy muchos consejos te doy un diagnóstico de lo que está pasando te digo cómo podría desarrollarse esa situación y te doy muchos consejos basados en las cartas para que tú puedas recuperarte y puedas recuperar esta relación entonces bueno pues vamos a comenzar capricornio con tu lectura acuérdate que lo primero que hacemos y ahorita estoy colocando las cartas antes de iniciar la lectura no porque las esté eligiendo si tú si tú has visto otras lecturas tú sabes que yo barajo en público pero ahorita como no quiero caer en retrasos vamos a ahorrar tiempo de barajar las cartas vamos a ver cómo está tu energía capricornio tú tienes la energía de la carta de la participación capricornio es una energía muy de fuego es una carta roja entonces me habla de que aparte de que estás pasional de que aparte de que tienes un gran deseo pasional con respecto a tu personita especial por la que estamos preguntando en este momento perdón creo que tú te estás dando la oportunidad de salir de conocer gentes de socializar de celebrar la vida lo cual me parece muy positivo tú no has perdido el entusiasmo no has perdido la pasión y creo que si la habías perdido bueno pues la estás recuperando ahora aquí lo único que yo te estaría diciendo la única parte que no es tan positiva de esta carta es que me parece que tú le estás dando participación a otras personas en esta problemática y bueno recuerda que la pareja es de dos no tenemos que inmiscuir a nadie más a menos que sea un coach a menos que sea alguien muy sabio y que nos esté dando un consejo pero recuerda que aquella persona de la que recibes un consejo tiene que estar bien en esa parte que te está aconsejando tú no puedes pedirle a una persona que es un desastre su vida emocional un consejo para reparar esta situación entonces bueno está bien que socialices está bien que salgas que celebres la vida que mantengas tu entusiasmo y tu pasión por la vida pero cuando tú trates de que alguien te ayude a solucionar esta problemática si tienes que ser muy inteligente para seleccionar a esa persona y que realmente te ayude y no por el contrario te depara un perjuicio con los consejos que te esté que te esté dando cuando yo le pregunto al tarot cuál es la energía de esta personita especial pues me parece que ambos están vibrando de alguna manera muy parecida porque tú permites que participen otras personas tú estás celebrando la vida esta persona está viviendo entre opciones y tentaciones pero también está escuchando voces de su entorno eso hace que esté cambiante que esté unas veces sienta una cosa otras veces sienta otra tiene la carta de viajando es más podría ser que esta persona literalmente esté viajando porque porque está teniendo opciones porque está está conociendo gente porque está viviendo entre tentaciones yo te diría que está viviendo una vida loca está viviendo una vida loca porque tiene la carta de las proyecciones que es un equivalente al 7 de copas y tenemos la carta de viajando que es un 8 de bastos entonces yo creo que está teniendo aventurillas nada serio todo muy fugaz todo hoy estoy mañana no estoy pero eso me distrae eso me distrae de estar con bien con quien verdaderamente yo quiero eso me tiene ocupada la mente y hace que me olvide por un momento de la conexión que tengo con capricornio él o ella sabe que eres tú la persona con la que puede aterrizar una relación estable quiere tener una comunicación contigo y sabe que la conexión que tiene contigo no la tiene con nadie más esta persona sigue teniendo sentimientos por ti pero de momento aún cuando cuando sabe que eres tú la persona que llena su emocionalidad aún cuando se quiere comunicar y sabe que tiene esta conexión pues está viviendo la vida loca para tratar de olvidarse de estos sentimientos que tiene y bueno pues no sufrir por esta situación es como si quisiera encontrar en alguien más lo que tú le dabas está tratando de encontrar en alguien más lo que tú le dabas o está buscando alguien muy parecido a ti pero de eso se trata básicamente la energía de esta personita especial perdón cuando yo le pregunto al tarot cuáles son los pensamientos de esta persona con respecto a ti pues tenemos en las de las de copas lo cual me habla de que te piensa con cariño te piensa con amor pero es como si pensara que esta relación está perdida como si sintiera que tú lo dejaste en el abandono que tú fuiste quien abandonó esta situación esta persona creo que una de las razones por las que está viviendo la vida loca a pesar de tener sentimientos es que puede ser correcto o puede ser incorrecto puede ser tan solo su percepción pero esta persona siente o piensa mejor dicho que tú lo abandonaste piensa que este distanciamiento es por tu culpa que tú fuiste quien dejó ir esta relación pero esta persona cuando te piensa piensa con tristeza en ti y piensa con amor piensa en que él o ella quería una estabilidad contigo y que finalmente tú abandonaste esta situación y que eso fue lo que hizo que no se dieran las cosas cuando yo pregunto por los sentimientos de esta personita especial pues veo sentimientos de pasión que son controlados por él o por ella es decir siente pasión siente siente un gran deseo por ti pero lo controla es una persona que controla su emocionalidad fíjate cómo tenemos aquí a la reina de espadas y tenemos a paje de espadas perdón el paje de bastos el paje de bastos me habla de la pasión que esta persona siente por ti del atractivo que siente por ti de la admiración yo diría que esta persona te admira también porque te considera una persona sumamente inteligente pero el hecho de que nos salga la reina de espadas me habla de una persona que con todo y que tiene pasión la controla controla su emocionalidad y por eso no te está demostrando sus sentimientos a pesar de tenerlos cuando yo le pregunto al tarot cómo va a actuar o cómo está actuando en este momento con respecto a ti mira cómo se repiten las cartas tenemos este siete de copas que es el equivalente a esta carta y bueno pues es una persona que está viviendo la vida loca tal como se le está presentando está entre fiestas entre opciones tentaciones conociendo gente teniendo aventuras emocionales pero con un gran vacío interior esta persona tiene un gran vacío interior porque sabe que nada de lo que está viviendo es tangible ni puede aterrizar en la vida real fíjate cómo aquí vemos plumas que están flotando en el ambiente lo que significa que lo que está viviendo esta persona no es estable que lo que está viviendo perdón no se puede concretar y eso le hace sentir vacío y querer recuperar la relación contigo retomar la comunicación tenemos al sumo sacerdote y el sumo sacerdote me habla de retomar la comunicación de retomar el diálogo de buscar una reconciliación de aumentar el compromiso al darse cuenta que nada lo llena salvo tú entonces eso es lo que está haciendo en este momento está valorando que lo que está viviendo no le llena y que lo que quiere realmente es tener un compromiso contigo y me parece que pronto podría haber una abertura a la comunicación entre tú y esta personita especial cuando yo pregunto cómo se va a comportar en un futuro cercano con respecto a tipos tenemos la luna y tenemos el dos de bastos esto me habla de una gran confusión esta persona te extraña te anhela piensa con tristeza en ti está celoso te vigila constantemente pero al mismo tiempo no tiene la capacidad de tomar una decisión de manera definitiva creo que es una persona que todavía durante un buen tiempo va a estar muy confundida en cuanto a sus emociones a lo que tiene que estaría la decisión que tiene que tomar entonces bueno pues esto todavía un va va un poquito para largo pero lo que a mí me preocupa es que estas cartas están en la posición del futuro yo en el presente creo que sí se podría dar un acercamiento pero en un futuro esta persona creo que se vuelve a confundir creo que vuelve a no saber si el regreso a tu lado fue correcto o no fue correcto entonces hay que cuidar esto porque esto se podría dar en un futuro acuérdate que el tarot de orienta y aconseja pero finalmente eres tú el arquitecto de tu vida tú eres quien con tus decisiones y tus acciones de fitness el rumbo que le va a dar a tu vida entonces bueno pues aquí me habla de una probable confusión de esta personita con respecto a sus sentimientos y de una indecisión pero de ti depende evitar esta situación como pues ocupándote de ti cuidándote a ti mismo porque en el momento en el que esta persona se sienta que no te tiene seguro es decir puede sentir que te ama pero no puede sentir la seguridad de tenerte todo el tiempo porque si tú te amas a ti lo suficiente tú te puedes ir en cualquier momento y entonces esta persona no tendría por qué caer en confusiones porque siempre tendría la certeza de quererte tener a su lado por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación esta persona te ama esta persona te ama tiene el 2 de copas y el 2 de copas me habla de que esta persona tiene sentimientos de pareja por ti esta carta se nos repite mira tienes el 2 de copas en la posición del por qué quiere retomar la relación contigo y tienes el arcano mayor 6 que son los enamorados y que son cartas equivalentes pero este es de mayor intensidad ambas están en la posición bueno están en tu lectura lo cual me habla de que es muy probable que ustedes tienen una conexión mira tienes aquí el 2 de copas 2 de copas 2 de copas y los enamorados lo cual me habla de que realmente entre ustedes podría haber una conexión de almas gemelas ya me lo estaba diciendo también la carta del poder del los ángeles enamorados porque los ángeles del romance perdón aquí también nos habla de que esta relación podría venir de una vida pasada es porque le gustaría retomar la relación porque te ama como pareja porque esta persona quiere finalizar este ciclo en el que está viviendo entre opciones y tentaciones y quiere comenzar uno nuevo a tu lado con éxito es más yo creo que esta persona le gustaría hacer un viaje contigo tal vez una especie de luna de miel un reencuentro una desconexión del entorno pero a tu lado cuando yo le pregunto al tarot qué es lo que está impidiendo que esta persona esté contigo tenemos al mago y tenemos la rueda de la fortuna creo que esta persona no se siente todavía con la capacidad de tener un comienzo contigo no sabe cómo hacerlo y de hacer que las cosas avancen creo que está muy paralizado está muy confundido y eso hace que no tenga la capacidad para hacerse consciente de que tiene todo para avanzar y hacer que las cosas avancen entre ustedes que hay en su subconsciente hay sentimientos reprimidos hay un sacrificio voluntario esta persona sufre al no estar contigo pero finalmente decide reprimir sus emociones y mantenerse distante en lo que aclara su situación emocional cuando yo pregunto si existen posibilidades de una reconciliación pues yo te diría que sí tenemos un 10 de espadas que me habla de un sufrimiento mutuo ambos han sufrido mucho por esta relación ambos han sufrido mucho por este distanciamiento pero ese sufrimiento ya llegó a su fin creo que lo peor que tenían que vivir está por terminar y esta persona va a tener que tomar una decisión y creo que la decisión será reconciliarse contigo te repito en el presente yo a muy corto plazo veo que esto se puede solucionar pero a largo plazo veo que esto se vuelve a complicar entonces aquí hay que tener cuidado porque la reconciliación si la veo veo muchos sentimientos de pareja pero también veo que en un futuro se puede dar una confusión porque los obstáculos que están existiendo entre ustedes son obstáculos graves son obstáculos que no son imposibles pero que si son difíciles de vencer y que va a pasar un tiempo para que realmente se terminen estos obstáculos por otro lado tal y como te decía tu relación puede venir del pasado puede venir incluso de una vida anterior y por eso tal vez es un poquitín tormentosa quiero ver si se están viendo las cartas como debe de ser si se están viendo pues esta es tu lectura capricornio yo espero de todo corazón que te sea de utilidad y deseo que esta reconciliación llegue a ti que esta confusión no se dé en el futuro que tengas la suficiente inteligencia y capacidad emocional para poder evitar esta situación muchísimas gracias por tu compañía recuerda diciembre es el mes de los milagros se vale pedir se vale soñar porque el universo nos concede aquello en lo que estamos creyendo muchísimas gracias capricornio